Sus trabajos son eternos y universales. Me preguntó, Armando, cuando seas grande, ¿vas a ser poeta? Y yo le dije, no, no lo voy a hacer, ya lo soy. Su arte es la palabra escrita. Míralo como llegó, con tanto barrial y lluvia, planchada y seca la ropa, sin cobija ni montura. Ellos son Poetas. Por Tevez.